¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ya estamos preparando otra emisión de Sin Reservas para esta noche. Esperamos que nos puedan acompañar hablando de los acontecimientos más importantes de Guatemala y el mundo. Las extorsiones siguen cobrando vidas. Nosotros traemos nuevos hechos y nuevos detalles. Pero también nos ponemos positivos y conocemos a un grupo de pequeños que nos muestran que cuando realmente se quiere, se logra lo que uno se propone y cuando hay esfuerzo, aún más esfuerzo de padres y de maestros. Vamos a un colegio muy especial. Y tenemos que hablar también de otros guatemaltecos que están cosechando éxitos en lo que más les apasiona. Una mujer que trae una arte única a Guatemala. La vamos a conocer esta noche también junto a otro joven guatemalteco productor que saca a luz la historia de tres niños lustradores de zapatos. Y este cortometraje promete ser muy exitoso. Le tenemos el primer vistazo esta noche en Sin Reservas. Esperamos que nos acompañe a las 7 y media. Nos esperamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!